Jamás le grita a uno. Yo en todos estos años, 34, no he tenido un solo problema con ella. Nuestra querida y primera actriz del cine de oro nos dejó este 28 de noviembre del 2024 y es inevitable recordar tantas cosas que hasta hoy nos ha regalado. Pues con su sensualidad, belleza, esculturales piernas, su humor, melodiosa risa y su amabilidad, los medios siempre afirmaron que ella nunca alzaba la voz. ¿Cómo va a querer su leche? ¿Caliente o al tiempo? Al tiempo está bien, no se amanece. Me dejé caer junto a ti. Ahí me quedé medio adormilada. Muchos se preguntaban si la actriz le temía la muerte, lo que llevó a preguntarle cuando cumplían 93 años qué opinaba acerca de morir. La conductora de Mujer Casos de la Vida Real comentó acerca de la vida y la muerte. A mí no me asusta la muerte. La muerte se va, se va y viene cuando a ella su gana. Exactamente. Con esto nos lleva al lugar donde la actriz dio su última entrevista al público. Y eso lo hizo para el programa El Gordo y la Flaca, donde la actriz dio su entrevista cuando estaba cumpliendo 93 años en septiembre del año 2023. En su mansión, ubicada en Jardines de Pedregal, en Álvaro Obregón. El propósito, ¿tú sabías que Silvia adoraba el país del sol naciente? Sí, su casa tenía varias decoraciones sobre Japón. Comenzando por el enorme portón de entrada, está su amor por Japón. Pero lastimosamente la actriz nunca tuvo la oportunidad de viajar a ese país. Siempre quiso ir a Japón. La persona que la cuidaba comentó que la mamá de Silvia le regaló unas decoraciones cuando viajó a ese país, lo que hizo que instantáneamente se enamorara de esa cultura. Pero ella, ella no conoce Japón. Pudimos observar que por su avanzada edad, la actriz no podía sostener una entrevista tan prolongada. Por lo que su cuidadora, Efigenia Ramos, fue quien respondía la mayor parte de las preguntas. Ella siempre quiere hacer cosas, no le gusta la monotonía. Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de su avanzada edad, cada anécdota que recordaba estaba llena de lujo de detalles. Como si estuviese viviendo el momento. Lo que nos da a entender su lucidez y la capacidad que tiene para traer al presente todos sus recuerdos. Procuro verme bien, pero no siempre estoy conforme. En esta entrevista se quería dar a conocer cómo era la vida de Silvia Pinal en su día a día. A veces estamos aquí en la sala, estamos en la cocina, en diferentes lugares de la casa. Le gusta mucho su casa. También Efi nos comentó sobre el curioso mensaje que apareció en el cuadro del pintor Diego Rivera en la esquina inferior. Y dice, señora preciosísima doña Silvia Pinal, chamaca genial, besos humanos, Diego Rivera. Silvia siempre supo que tendría que llegar el día del inminente final. Y tenía la sabiduría para recibirla. Sin duda, es un ejemplo de éxito, trabajo y empoderamiento femenino. De una hora en pieza a pieza. Ay, doña va tanto componérmelo. En una época donde ser mujer era aún más difícil. Hasta siempre, Silvia Pinal. Pues estábamos platicando realmente, sí, sobre, oiga Silvia, ¿por qué se casó usted con Rafael? Y yo decía, pues mira, no sé, maestro, la verdad. Y me dice, moría de risa del maestro.